Yo estoy más viejo que él. Y me dice, mira, vamos a hacer una reunión con Leonardo Carvajal. O sea, que Leonardo es un tipo inteligente. Vamos a reunirnos con él. Y tú dices, no, chico, yo para la colección de Leonardo lo invito, para el programa que está. ¿Qué hablaste con el día? Ah, eso fue una reunión entre amigos, unas 10, 12 personas. Hablamos de educación y hablamos de política. Entonces yo les di en ambos casos mis opiniones. Vamos a hablar de educación y política porque además a Leonardo de Viejo le dio por escribir. Estás escribiendo este y los jesuitas en Venezuela. Terminé dos más. Dos más. Y antes de ese hay como 11. Este es interesante. La sociedad civil y la política educativa lo voy a objear porque... Lo que pasó en el año 2001. Sí, no sabían ni que existía. Mira, a mí la cosa educativa me ha preocupado muchísimo, no solo porque mi papá era educador, porque mi hermana era educadora, y uno siempre que era los maestros, como, ajá, y también... El famoso profesor Bautista de la Escuela de Educación de la Ucb. Ah, ¿cómo es que a mí y a mi papá? No, pero hubo personas que eran profesores conmigo, colegas, y que habían recibido clases de él. Ajá, qué bueno. Y lo recordaban con mucho respeto. Sí, bueno, yo lo recuerdo un poquito porque se murió cuando yo era muy niño. Pero fíjate, la primera preocupación, vamos a la primera, mi hermana es maestra, y entonces ella, entre gas, luz, agua, se paga como 10 dólares. Y entonces ella siempre paga eso, pero empieza, págueme, págueme, porque 10 dólares para ella es la parte importante de su salario. Con 10 dólares tú vas y te compras unos panes, un café, un queso, algo de eso. Claro, si vas a comprar vegetales y te metes en los camiones de los gochitos, te alcanza para un poquito más, ¿no? Puedes vivir con 10 dólares hasta una semana, un poquito más. Si administra aquello con criterio de escasez. Pero un salario como el de que vengan los maestros, no, eso no es un salario. Pero es que el salario en Venezuela no es un salario, un salario muy bajo. Leí en estos días, vamos a conocer por ahí, un señor, pero jalándose los pelos, uno de estos radicales absurdos, que el gobierno había decidido entregarle 100 dólares a los maestros. Siéndolo. Pero sin prestaciones, utilidades, sin que eso entrara en el salario. Entonces, si no se puede permitir, hay que traerle a la calle. No, a mí me da 100 dólares, a mí me da acá. El mundo de lo real y el mundo de la fantasía. 100 dólares, para cualquier persona de este país ahorita, es mejor que 10 o que 30. Yo me acuerdo cuando a mí me pasó, trabajando en el Nacional, que de la contratación colectiva me metieron en una empresa que se llamaba Blaston y me cambiaron el sueldo. Entonces me quitaron un seguro, todo eso, a cambio de un salario mayor. Yo le daba acá a mi salario y yo pagaba mi seguro. Y en el resuelve diario, eso era más importante que unas prestaciones. Cuando Carla Angola y Pedro Luis se fueron conmigo aquí en producción, después de 14 años le pagaron, según la ley, 250 mil bolívares de la época. Que era nada, que era absolutamente nada. Entonces la aritmética, hay una gente que vive en una cosa de otro país. Yo no sé si eso es malo o es bueno, porque la defensa del salario integral, con bonos, cosas, es una lucha de los trabajadores, hay que reconocerla. Pero la realidad es tan cruda. Comencemos por ahí. Después te vamos a meter otro tema, pero ¿cómo ha visto el tema del salario? Bueno, en primer lugar, que lo que están recibiendo los trabajadores de la administración pública, los docentes, entre ellos, que es el grupo más numeroso, alrededor de medio millón de cargos hay de preescolar a media, y otros 200, 300 mil en educación superior. O sea, y no estamos contando obreros y empleados adyacentes a todo el hecho educativo. Eso no es salario, porque salario es aquel, digamos, aquel ingreso que te permite al menos la supervivencia, que permite la alimentación, el transporte básico, ¿no? Eso ni siquiera es limosna. Fíjate, yo lo voy a comparar con algo. Yo en un mercado todos los jueves o viernes, un rato, con mi esposa. Somos dos, somos nuestro mercado. Y hay unos muchachos que te ayudan a empaquetar las cosas y luego llevarlas al carro. Yo le doy 40 bolívares al muchacho que me ayuda en eso. Hay gente que le da menos, ¿no? Me gusta darle 40 bolívares. 40 bolívares hasta hace poco es casi dos dólares. O sea, por un trabajo de 15, 20 minutos. Ese es un muchacho, digamos, que lo que está haciendo no requiere preparación alguna, etc. ¿Cómo va a ser posible que una persona de las que uno formó en la UCB y en la UCAP, yo tengo casi 50 años, 48, formando licenciados en educación, ¿cómo va a ser posible que ganen, por ejemplo, 20 dólares al mes? 30. O sea, ponle que ganasen 30. O sea, la mayoría de los maestros no ganan 30 dólares al mes. Si tú lo prorrateas entre los 30 días, te da un dólar. Con la inflación, imagínate. Un dólar diario. O sea, un muchacho empaquetando comida en un súper se puede ganar, o sea, entre uno y otro, porque yo le di dos dólares, el otro le da medio dólar, el otro es un pichirre y le da las gracias, ¿no? Pero él se levanta 8, 10, 15, 20 dólares y que un maestro entonces gane un dólar al día. O sea, eso por un lado, es una depreciación, eso no puede ser llamado salario. Entonces, eso se puede llamar propina, yo le doy una propina a ese muchacho. Entonces, ¿qué le está dando maduro a los maestros y profesores venezolanos? Desde preescolar hasta el nivel superior. Lo que están haciendo es absolutamente justo. Las protestas del año pasado y las protestas de ahora. Lamentablemente, para hablar claro y raspado, yo he tenido, digamos, bastantes conocidos e incluso algunos amigos en las dirigencias gremiales. Hay siete gremios, hay siete gremios. Yo he tenido relaciones que me han invitado a foros, etcétera. O sea, cinco, seis de ellos muchas veces. Yo los estimo como personas, pero yo tengo que hacer una crítica. No puede ser una dirigencia enquistada por 20, 30, 35 años. Son lo que antes se llamaba los bueyes cansados. O sea, ellos tuvieron un punto de inflexión. Fue el año 2004, Kiko, cuando estaban discutiendo un contrato colectivo en función de restituirle a los maestros su capacidad salarial. Eso sí era salario todavía. Claro, porque en 2004. 2004 era salario, ¿no? Vivíamos en la gloria. Exacto. Pero entonces la inflación había sido como 60, 70% los dos años anteriores. Entonces ellos pedían eso para compensar. Y al final se tuvieron que conformar con un 30% en dos partes, 15 y 15. O sea, Aristóbulo y Turis los manipuló en 2004. Ese es un momento en el cual quien estaba contra la pared era el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque ellos discutían eso el primer semestre del 2004 y venía el revocatorio para agosto. O sea, el gobierno no podía hacer una barra basada. Y a pesar de eso, ellos fueron supremamente débiles. Allí la credibilidad que tenían, que no era mucha ya para los momentos, pero la que tenían, se les vino al piso. El magisterio está sin conducción. Hay una rutina sindical, pero no hay liderazgo. Eso te explica. Entonces, en esta situación... ¿Y esta señora Elsa que anda...? Elsa Castillo. Hay otra que se me llama Griselda o algo así. O sea, hay distintas personas del mundo magisterial, cada quien con su estilo, que están diciendo las cosas, que están planteando las cosas por la calle del medio hasta donde ellos llegan. Pero un movimiento de esa envergadura, medio millón de personas, toda la geografía nacional, que en definitiva te compromete...